Taller de Fortalecimiento para las Asociaciones en Acciones de Incidencia y Participación Acciones del año 2023 En la actualidad llevamos a cabo un trabajo en equipo como parte del programa de Asociacionismo de FENASCOL para desarrollar talleres de fortalecimiento dirigido a las asociaciones. Mi trabajo está enfocado en acciones para el fortalecimiento del conocimiento en incidencia y participación a nivel nacional. No limitándome solo a Bogotá, sino extendiéndome a las asociaciones a nivel nacional. Dada la ubicación geográfica de las asociaciones en el país, he optado por realizar estas formaciones de manera virtual. Trabajo Mi trabajo consiste en diseñar talleres de formación enfocados en el significado correcto de acciones, incidencia y participación para las asociaciones de la comunidad sorda y capacitarlas. Además, aclarar adecuadamente estos conceptos, ya que algunos tienen nociones limitadas y superficiales, lo cual conlleva confusiones y equivocaciones debido a la falta de formación. El objetivo es que ellos adquieran y apliquen el conocimiento de manera efectiva, participando activamente en política y refuercen sus habilidades. Como resultado tangible para las asociaciones a nivel nacional, se realiza análisis de encuestas para identificar debilidades y fortalezas. Este análisis es crucial para un diagnóstico adecuado del taller sobre acciones de incidencia y participación, lo cual garantiza una participación acorde a sus necesidades. Entre las asociaciones seleccionadas se encuentran las siguientes, ASOR-K, ASOR-GUAVIARE, ASOR-SUB, ASOR-MAC y ASOR-CAL. Estas asociaciones han aprendido el proceso y han demostrado una apropiación positiva del conocimiento. La duración de la capacitación es de dos meses, durante los cuales los participantes reflexionan y aplican el conocimiento, entendiendo la importancia de fortalecer el liderazgo y participación en incidencia. Impacto Recientemente, en el mes de octubre, se percibió un impacto positivo en las campañas locales para gobernaciones, alcaldías, entre otras. Observamos la participación efectiva de las asociaciones, de las cuales hay evidencia fotográfica. Miremos. Demostrando así la aplicación de los conocimientos adquiridos en el taller, lo cual indica una apropiación del conocimiento y una práctica real y efectiva de lo aprendido, lo que le servirá para seguir aplicándolo a futuro. Agradezco a FENASCOL por darme la oportunidad de desarrollar y liderar estos talleres de formación para las asociaciones, mejorando así la calidad de vida de la comunidad sorda. Además, se me ha encomendado realizar una encuesta sobre la situación de las mujeres sordas en las asociaciones de personas sordas de Colombia, recogiendo la información y consolidándola, identificando sus fortalezas y debilidades, ya que se ha evidenciado disminución en el liderazgo femenino en el país. Este análisis se utilizará para diseñar futuros talleres de fortalecimiento dirigido a mujeres sordas, líderes, con el propósito de fortalecerlas y empoderarlas.